de los nuevos funcionarios que habrán de acompañarme en esta administración. En el entendido, lo piden claro, de que todos los funcionarios, los funcionarios y los funcionarios están a 90 días contratados y tienen como condición de prueba para continuar en su responsabilidad los buenos resultados que nos está exigiendo hoy la ciudadanía. La tal suerte voy a enumerar, voy a nombrar a las personas y el cargo para el cual las señoras y señores de Gato del Cabildo nos han autorizado. Licenciado Sergio Armando Sánchez Lizárraga, Dirección Municipal de Relaciones Públicas. Licenciado José Manuel Santoyo, Director Municipal de Comunicación Social. Cristian Miguel Amador Mesa, Director de Informática y Sistemas. Licenciado Karené Cúñez Rocío, Director General de Guzapas. Licenciado Luis Algas, Provincial de Guzapas. Coronado Horacio González anduco, Director de Inplan. Licenciado Ingeta Montaño Berdusto, Director del Instituto Municipal de la Mujer. Licenciado Jordán Ramayana Romero, Directora del Director Municipal. Licenciado Manuel Salvador Fimaya, Director del Deporte Licenciado Emanuel Hernández Severiano, Director del Estructo de la Juventud Licenciado Enrique Alán Castro Ruiz, Director de Cultura Licenciado César Jerónimo Chávez, Director Municipal de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Reglamentarios Profesor Delmino Salvador Castro Ojeda, Director Municipal de Gobierno Licenciado Marco Antonio Hernández Rodríguez, Director Municipal de Protección Civil Licenciado Miguel Ramos Serrano, Director Municipal de Registro Civil Contador Público, Jesús Cortés Espinosa, Tesorero Municipal Contador Público, Gilmardo Gaustín Rueda, Director Municipal de Contabilidad Licenciado Eduardo Miguel Rueda, Director Municipal de Catastro Contador Público, Rebeca Espinosa Aguilar, Directora Municipal de Ingresos Contador Público, Patricio García Geraldo, Director Municipal de Egresos Contador Roberto de Jesús Pérez Ojeda, Director Administrativo del Rastro TIF Licenciado José Ángel de la Rosa Ramírez, Jefe del Departamento de Inspección Fiscal Licenciado Jorge Luis Sánchez Sandoval, Dirección de Ejecución Fiscal Profesor Oscar Castro Orozco, Director Municipal de Sofema Licenciado José Julio Belmar Pimentel Amador, Oficial Mayor Licenciado Daniel Flores Salgado, Director Municipal de Administración Licenciado Jesús Humberto Márquez Álvarez, Director Municipal de Recursos Humanos Doctora Michelle Natalia Valdez Quiroz, Director Municipal de Atención Ciudadana Contadora Pública, Marielena Camacho López, Contralora Municipal Licenciada Margarut Castro Amador, Director Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Licenciado Armando Hernández Carballo, Director de Visitaduría Interna Licenciado Ariel Castro Cárdenas, Director General de Desarrollo Social Licenciado Luis María García Suárez, Director Municipal de Participación Ciudadana Licenciado Profesor José Javier Castro González, Director Municipal de Educación Licenciado José Javier Castro González, Director Municipal de Educación Licenciado por atender la invitación a servirle a la comunidad de los campos généralistas ¡Estoy seguro que entre todas y entre todos y entre todos vamos a lograr un mejor futuro, porque el cambio lo hacemos todos y lo hacemos todos los días!